¡Adiós! ¡Y en el tiempo! ¡Vamos! Este baile es pegamento, gordo Este baile es pegamento, gordo Este baile es pegamento, gordo, 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 gordo ¡No! Está bailando en un buen hito ¡Sí! Está bailando en un buen hito Y en un chorito, se levantó un paso Y en un chorito, se levantó un paso ¡Ey! ¿Por qué se va a darle teñe, o a pasito de gente ¡Utcha de gente! Y un zorro para en fluir ¡Deciré no moverme e no pasar montaje ¡No te está lanzando con lo que quiera acompañar! ¡Con la espera! ¡Vamos! Ya a tu... ¡Por qué se va a darle teñe, o a pasito de gente! ¡Utcha de gente! y justo para terminar brindando palante universidad Este baile es pecado de las dos este baile es pecado de las lágrimas, pecado de las luchas, pecado de las dos Este baile es pecado de las dos Este baile es pecado de las dos este baile es pecado de las luchas, pecado de las dos se sabe y a los pecados tenemos Juan Pedro de la Antia Costa ¡Gracias! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!